Bien, pues otra misión de nuestro querido Tepetlisaurio está aquí, ¿de acuerdo? Venimos aquí y entramos Esta es de la serie esta de misiones del Tepetlisaurio Y además aparece este logro, que obviamente pues voy a incluir ya aquí ¿Eh? ¡Uy! ¿Qué está pasando aquí? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Uy! Nuestra querida lentejita ha encontrado algo Veamos Paimon lo supuso cuando vio los pilares de afuera Pero Paimon realmente no esperaba llegar aquí Parece que a Lentejita le gusta mucho este sitio Es lógico, seguro que antes de conocernos habías pasado por un largo tiempo aquí Paimon nos trae a ver si esos pilares brillantes de afuera desaparecerán después de que salgamos Pero limpiemos y descansemos aquí un rato primero Limpias el lugar con Paimon y Lentejita ¡Qué bonito! Este sitio no está mal Lentejita está emocionado desde que llegamos a este sitio ¿Será que quiere decirnos algo? ¿Quieres que nos demos media vuelta? ¿Habrá preparado alguna sorpresa? Su mente es tan transparente como las burbujas No es nada difícil de adivinar Tenemos que cooperar Adelante Paimon se dan media vuelta Escuchan algunos ruidos sin parar No saben lo que Lentejita está haciendo Un momento después Lentejita dice Parece que es hora de girarse ¿Cuántas cosas? Veamos, una rama extremadamente recta Una piedra redonda Y una comida con un color y un olor extraño De quién sabe cuándo Todo esto lo has estado guardando cuidadosamente Para regalárselo a Solity Paimon Pero la comida que lleva a tiempo fuera no se puede comer Nos entrará mal si la comemos Así que tenemos que deshacernos de esto primero ¡Qué rama tan afilada! Sí, da la sensación de que es tan poderosa como una espada Pues Paimon se lo quedará todo Lo guardará con sus tesoros A lo mejor nos sirven en alguna ocasión Ya que Lentejita nos ha regalado tantas cosas Tenemos que regalarle algo también Paimon va a ver que tienen su tesorería ¡Qué generosa esta soy! Al fin y al cabo es un detalle de Lentejita Paimon tiene que apreciarlo Además Paimon lleva tantas cosas que ya le gusta volar Esta es la oportunidad perfecta para aliviar un poco su carga ¡Una gema brillante! Lentejita, ¿te gusta? Coño, qué guapa, ¿no? Qué contento te pusiste Parece que Paimon dio con el regalo Oye, cuidado, no la rompas Paimon tiene el presentimiento De que pronto Lentejita la perderá Si la agarra de esa forma ¿Y si vamos a los vástagos del eco Para que un artesano profesional La talle a su medida? Bueno Pues ahí está Intercambio de regalos El periplo del elegido de los dragones Busca una joyería a los vástagos del eco ¡Corre! Pues quiere que vayamos ¿Cómo estás hoy? Cuidado, eh Podemos hablar con Lentejita aquí A ver qué nos dice en el otro lado Supongo que era Gor Y lo de los patrones dorados ¿Eso qué es? Vamos a ver ¡Grr! Por supuesto Eso es lo que yo quería leer De acuerdo Pues muy bien Entonces tenemos que ir Ahí Vale, pues parece que hemos llegado Aquí está De acuerdo Se trata de IMIX Bienvenidos Si desean tallar piedras preciosas Están en el lugar más indicado Efectivamente Queremos tallar una gema Para regalársela a este pequeño Tepe de lisaurio Mira, es esta gema Oh, magnífica Y poco vista Miren el tamaño Y lo cristalina que es Aunque si la quieren Echa medida Va a ser más complicado A poco me le suenan esas palabras ¿Qué dirás a continuación? ¿Que hay que pagar un coste adicional? Claro que no ¿Por qué clase de persona me toman? Nuestra tienda es especial Y de la artesanía De piedras preciosas Y si nos encontramos Con una buena piedra Estamos dispuestos A pulirlas gratis Para que su belleza Perdure con nuestro nombre Nunca haríamos eso De aprovecharnos De nuestros clientes Así como un buen artesano Necesita encontrar Materiales primas asombrosas Una buena piedra preciosa Necesita el artesano adecuado Conozco a un maestro Ajollero que es perfecto Para trabajar esta gema ¿Tan bueno es? ¿Dónde está? Tienen que pedir cita Para verlo Si no vienen con cita Por lo general Está fuera de recolectando Inspiración El maestro Kulahao Es muy especial Entre los artesanos Ya que considera Que un gemólogo No debe limitarse A pulir un dibujo Sino que debe de ser bueno Observando todas las bellezas De la naturaleza Aprender técnicas de pulido Basándose en las pequeñas ondas De un lago Aprender patrones calalados Basándose en las variaciones De las nubes Él dice que a esto Se le llama recolectar Inspiración Que complicado Si tiene mucha prisa Puede ir a buscarlo aquí Dijo que iría a ese sitio Para recolectar inspiración Se lo indicaré Bueno pues tocará Ir Justamente ahí Pues Ahí está ¿no? Huele a que es este Habla con el maestro joyero ¿Eres el maestro? Sí Entonces tú eres el maestro joyero Que está recolectando inspiración Venimos por la recomendación de Amix Justo ahora Paimon te vio mirando a los árboles Eso forma parte de tu proceso de recolección En realidad da igual Ya no es importante Bueno me buscaban por algo Trajimos una gemba preciosa Queríamos pedirte que la tallaras para lentejita Vale El aleteo de un pájaro llega a tus oídos Cuando reaccionas para echar un vistazo A la gema que tenía lentejita A deshabar No Un momento ¿Y la gema? ¿Dónde se fue una gema tan grande? Creo que el pájaro se la llevó ¿Cómo los pájaros de aquí roban cosas? Qué poco educados son Lo que les iba a decir es que Aunque no les hubieran robado la gema Tampoco puedo ayudarlos Porque esos malditos pájaros También me robaron todas las herramientas No me lo puedo creer Qué pájaros más malos Venga vamos a recuperarlo todo Recupera las gemas Y las herramientas perdidas Vale esto tiene pinta de que está ahí Ha brillado ese árbol Tenemos que utilizar esto Cien por cien ¡Vamos! Esto no puede quedar así señores Ni de coña ¡No! ¡Arriba cojones! Menos mal Voy a dejarlo aquí Porque no me fío Ni un pelo Vale La guardamos Por supuesto que la guardamos Vamos a ver Si tenemos la opción de ir allí Vale Pues sí Es cuestión de ir por los árboles Creo Quédate aquí Un momentín ¡Uy no! Perfecto Pues ahí arriba también Necesito ¿Dónde está? Ah vale Ahí está No me asustes Joder No Vale Podemos subir No pasa nada Y llegamos Perfecto señores ¡Qué bonito! Vale Pues ya tenemos que informarle Al maestro joyero Así que vamos a regresar Hacia allí Y se llega bastante rápido Con el señorito animal ¡Y pum! Ya estamos aquí ¡Cula house! He recuperado Y repitas ¡Qué bien! Ahora que me fijo Es una gema tan bonita Como la garra de un pájaro Que transparenta En color carne Tirando amarillo Va No debería compararla Con esos malditos pájaros Quiero decir Es como el cielo Al amanecer Cuando el suelo Apenas comienza a salir Esta descripción Me gusta más ¡Qué metáforas! No soy narrador Yo solo me centro En recordar Los bellos colores De la naturaleza Como describirlos Bellamente No es mi especialidad Dame la gema Como dije antes La procesaré gratis Como agradecimiento Por recuperar mis herramientas Venga ¡Esperen dos días! ¡Poa! Pues hay que adelantar La hora Veinti... O sea Cuarenta y ocho horas Joder Perfecto Vale Ve a la joyería A recoger tu joya Vamos pa' allí De vuelta Señores Justamente Ahí Bueno Hola chicos El maestro Kulahao Ya dejó la gema Terminada en la tienda Y me dijo Que se le entregara En persona Hoy tampoco Se encuentra en la tienda ¿No? Salió a buscar inspiración Y de paso celebró Un juego de candados Para llevar las herramientas Encima Dice que es para evitar Que le roben ¡Qué extraño! ¿Quién querría robarnos Las herramientas Detallado para venderlas? Lo que pasa es que Bueno Al parecer Ymix no sabe Que los pájaros Son los ladrones Lo que pasa es que Alguien se piensa Que robando las herramientas Puede quedarse también Con las técnicas Olvídalo Parece que a la lentejita También le gusta mucho Se lo agradecemos Por lentejita Nos alegra que le guste Al pequeño Sauri Transmitiré sus cumplidos Al maestro Pasen a menudo visitarnos Bueno Pues señores Hemos superado Intercambio de regalos Y lentejita Bueno El adorno de la gema Se ha guardado En la zona de descanso Que es el lugar Donde hemos empezado La misión Podríamos acampar aquí Y accede por segunda vez A la zona de descanso Por medio de los pilares Luminosos de las ruinas Pésar Es Bueno Pérez 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 Pérez